Lindo muchachos, muy lindo lugar, buen sonido, pásenlo bien, pero nunca se olviden del país en el que vivimos y lo que vivimos en este país. Esta canción está dedicada a la gente que fue el tallo social, una guata necesaria para cambiar este rostro de nuestra casa, dedicada a los cuales que todavía están presos por romper el metro, por romper el plaza Italia, por romper las pelotas, los ratos, los pacos y el gobierno. El patio volverecas en el cielo. La historia, que vamos a la boneta, no borrar la sonrisa, vas a tener tiempo para ganar, para ganar, para ganar, para ganar, para ganar. La historia, que vamos a la boneta, para ganar, para ganar, para ganar, para ganar, para ganar. La historia, que vamos a la boneta, para ganar, para ganar, para ganar, para ganar. Lejos, lejos de nuevo teman Y el sol, se lo puede ir a esto Lejos de mi corazón, lejos de nuevo En tu coche de paciencia, en tu boca de perro Te queremos que te llenar Lejos de mi corazón, lejos de nuevo Corre la pierna, te acercas cada vela Y te pides monedas, te acercas cada vela Con el frío más real Es de calma, de vuelta a la ciudad Te amamos por el centro Te amaría siempre un centro Recuérdanos con tu dolor Ya no estamos haciendo mal Con el dolor más real Se arreglas de la vela Borrachas desviciadas Otras más damaseras Calaveras ancianas Lo menos cada vela Te salvas de un miedo en la vela En ese aire abierto Y en el cuerpo que no estamos Haciendo mal Con el dolor más real Con el dolor más real Saludas a la vela ¡Vamos! 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 ¡Gracias!